De nuevo la atención se centra en el valor del kilovatio de Barranca Bermeja que actualmente se cancela en 798 pesos, un valor que excede el bolsillo de quienes habitan en esta calurosa ciudad que obliga al uso de aparatos eléctricos en hogares y empresas, que representa para muchos una millonaria suma o montos que son sentidos duramente en los gastos de la canasta familiar y servicios públicos. En otras partes están, pero la energía no es tan necesaria, pero estamos pagando en este momento, en mes de agosto de 1922, 798 pesos el kilovatio, o sea, mire, ellos lo compran en 248 y nos cobran 798, mire todos los ítems que tiene, está bien que se gane en algo, pero se están ganando más el 70% en el valor del kilovatio diario. Haciendo un comparativo de meses atrás, en enero de este año el valor del kilovatio se encontraba en 658 pesos. Actualmente, agosto de 2022, el valor se elevó hasta 798 pesos, un costo que evidentemente representa un drástico cambio en el gasto de los barranqueños. Sí, es bastante alto ese porcentaje, ese aumento del valor del kilovatio, porque como te acabas de decir, el histórico que tenemos nosotros no creemos que en este momento estemos pagando uno de los kilovatios más caros que hay, sobre todo, que hay que ser consciente que los barranqueños y parte de los municipios con temperaturas consumimos energía es por necesidad, por necesidad no, por lomo, una necesidad y tener un airecito, tener un ventiladorcito no es un lobo, es una gran necesidad. Entonces, el porcentaje que usted pone es demasiado alto, o sea, que el índice del consumidor y el índice de lo que sea nos da esos aumentos tan altos. Por lo anterior, se teme que el alza llegue a mil pesos kilovatio al terminar este 2022, situación que elevaría demasiado el valor del consumo de energía en los hogares barranqueños que ya sienten los excesivos cobros. Ante esto, se espera que la clase política pueda lograr lo que por año se ha necesitado, hacer visible la situación a nivel nacional y lograr ante la CREC la regulación de la tarifa en el cobro de servicio de energía eléctrica en Barranca Bermeja.